San Pablo es muy divertida ¡Ay! ¡Cacho! Ya me caí en la baile ¡Ay! ¡Ay! ¡Cocera! ¡Ay! 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 ¡Memorial! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, ya están locas! ¡Adiós! ¡No sé por ser nada! ¡Me voy a marear yo también aquí de estar viendo! ¡A ver, esta cosa está tronando, eh! ¡¿Lo que vas haciendo ahí?! ¡No se está riendo de nosotros! ¡No se está riendo de nosotros! ¡Dónde está! ¡Qué es eso, Tilly! ¡A la mierda, Tilly! ¡A la mierda, Tilly! ¡A la mierda, Tilly! ¡No quiero morir de aquí! ¡A la mierda, Tilly! ¡A la mierda, Tilly! ¡Ahorita, Doña Paula se va a abrir el marido! ¡Estamos con otra tarjeta! ¡¿Eh?! ¡No! ¡No, de aquí se va! ¡No, no se la vemos! ¿Ya? ¡No, bebé! ¡Ya, ya! ¡Ya le voy a pagar! ¡Ya vale! ¡Ya vale!